Con 52 centavos es el nuevo precio de la gasolina, con el aumento oficial de 8 centavos respectivo a este mes. Centavos en centavos, se va yendo y pues cada vez está más grueso, ¿no? Claro, sí nota que tiene que gastar más para llenar su tanque. Pues gastar más, así es, y dinero que no tiene uno contemplado para eso, pues se va en estos que lo tienes que pagar a fuerza, ¿no? La gasolina premium se vende en 9 pesos con 98 centavos y el diésel en 8 pesos 88 centavos. Nos pueden suceder cosas peores, pero pues empezamos por siempre por lo mismo, ¿verdad? Aumento de la gasolina y ya no saben qué cosa más aumentar. Con el incremento en los combustibles, los conductores cargan cada vez menos el tanque de sus vehículos. Ya, parece que cada vez que vienes a cargar, pues cargas menos. Sí, se da cuenta. Sí, más que nada, bueno, uno lo utiliza que siempre anda en carretera y todo eso, pues sí, si te das cuenta, ¿no? Que no es. Un auto por más económico y pequeño que sea, necesita para llenar su tanque de gasolina arriba de 300 pesos. Pues el consumo que es de la semana y pues ni modo, hay que consumirlo. Es de la fuerza. No es de la fuerza, es la necesidad. Recuerde que con la escalada en el precio de la gasolina, se deriva el aumento en una serie de productos que se trasladan gracias al combustible. Con imágenes de Mario Corona, Fernando Mendoza, informo de SICOM Noticias.